Muy buenas tardes, grupo, ¿qué tal? Espero que estén súper, súper, súper bien. Fíjense que es un gusto para mí saludarlos, y más cuando de quejas se trata. ¿Por qué? Porque creo que ya estoy curtida con tanta gente que tiene mentalidad negativa. No solamente hacia un producto, porque aquí no se trata del producto, sino de la mentalidad, ¿no? De cómo ves las cosas. ¿Ves el vaso medio lleno o lo ves medio vacío? Y eso yo no te lo puedo visualizar en tu mente. Cada persona es libre de mirar el vaso vacío o mirarlo lleno. Y eso nadie te va a ayudar más que tú mismo te puedes ayudar a visualizar lo que tengas enfrente. Puede ser vida personal, puede ser laboral, puede ser una mercancía, por ejemplo, como es este caso. Primeramente, para los que no me conocen tan bien y a lo mejor no ven de hace tiempo los videos, puede pasar que haya gente nueva en los grupos, en el canal, y que no esté relacionado tan bien en lo que son los productos de saldos, de liquidaciones de las tiendas de Estados Unidos. Les voy a explicar brevemente otra vez para que, si no te has dado la oportunidad de ver todos los videos desde hace cinco años que he compartido sobre este producto, sobre esta mercancía, sobre lo que son los saldos, las liquidaciones, el overstack de las tiendas, puedas entenderlo un poco más. Le pongo aquí los signos de exclamación para que sea importante este mensaje. Tú quieres tener una devolución, hay un sistema para que tú devuelvas tu mercancía. Ahora, nadie más, eso quiero que quede claro, si tú vas y compras saldos en alguna tienda, en alguna bodega, nadie te acepta devoluciones. ¿Por qué? Porque son saldos de las tiendas. Los saldos no hay devoluciones, son ventas finales. Tú ve y pregunta al sinfín de bodegas a las que yo les he hecho videos si puedes devolver tu mercancía, la respuesta es fácil y rápida. No, no puedes devolver tu mercancía, son ventas finales. En la otra mano, yo quise quebrar, quise quebrar esa regla que todas las bodegas ponen. Y en mi empresa, sí puedes devolver tu mercancía. Ahora, hay una póliza, se puede decir, para que tú regreses tu mercancía. Número uno, nosotros no nos hacemos responsables de los envíos. ¿Por qué no nos hacemos responsables de los envíos? Porque nosotros no somos una compañía de envíos. El envío lo pagas tú al momento de que haces tu pedido para que te llegue el producto a tu domicilio. Lo único por lo que nosotros nos hacemos responsables es en sí la mercancía. ¿Por qué la mercancía? Porque es lo que nosotros vendemos. Nosotros vendemos la mercancía, nosotros no vendemos envíos. Que te podemos contactar con empresas que se encargan de hacer los envíos es otra cosa. Más nosotros no nos responsabilizamos de envío. Importante y punto número uno, para que a lo mejor entiendan un poquito más la póliza con la que nosotros podemos tomar tu regreso. Y eso es por parte de los envíos. Ahora vamos a la mercancía. Cuando un representante de ventas te puede mencionar ciertas marcas, lo que quiere decir es que en los camiones que nos llegan a nosotros, como ustedes han visto en los videos que nos llegan cargados los camiones, en esos camiones pueden venir esas marcas, como muchas otras marcas. Ahora, cuando nosotros estamos armando tu caja, nos están seleccionando las piezas. O esta es para la señora Lupita, vamos a mandarle puro cochinero. Pero no funciona así. Para empezar, hay un grupo de muchachas armando cajas a como van abriendo lotes del camión, van armando sus cajas. Hay unas cajas que te pueden venir con piezas de marcas, hay otras piezas que no te pueden venir a lo mejor con marcas. En tu lote, unas piezas van a compensar otras, hay unas piezas que te van a salir realmente costosas, hay unas que te van a salir precios más o menos, y hay otras que te van a salir precios realmente a lo mejor económicos en la tienda. Eso es común, ¿por qué? Porque estás comprando saldos, devoluciones y overstock de las tiendas. Nosotros no podemos ponernos a seleccionar prenda por prenda para que Lupita Sánchez quede contenta porque se le dijo que pudieran venir marcas como Calvin Klein, Disney y otros tipos de marcas. En el representante cuando les dice, ¿pueden venir ciertas prendas? Es porque está lo correcto. Pueden venir ciertas marcas. Ahora, si no te vienen esas marcas, no se te está estafando, no se te está mintiendo, no se te está robando. Lamentablemente, a lo mejor no te tocaron esas marcas, pero te tocaron otras marcas y otras calidades. La gente a veces se enfoca siempre en la queja, en lo negativo, en pelear un punto y ganar un punto. Y nosotros aquí como empresa no estamos para alegar, estamos para poder servir y ayudar a las personas. Ayudar de tener la manera y la posibilidad de poder comprar un lote más pequeño que a lo mejor sea un pallet, porque a lo mejor en un pallet tienes que invertir $1,800, $2,500 dólares en poder comprar y tal vez en ese pallet tampoco te vayan a salir las marcas que estás esperando. No siempre es así. No siempre en un pallet te vienen marcas. En algunos sí, en algunos no. Luego de repente pasa que en un solo pallet viene toda la marca y luego abres dos o tres y pues no vienen marcas. Pero viene ropa de muy buena calidad de Estados Unidos. Y yo no sé en qué momento ustedes como inversionistas y como compradores pierden el piso pensando que todos sus lotes les van a llegar con marcas. Créanme lo que yo también, porque yo también soy inversionista. Yo también compro por contenedores, por camiones. Yo también quisiera que me saliera pura marca para yo poderle suplir a ustedes puras marcas. Yo pienso que es lo que todos deseamos y todos queremos. Sin embargo, no pasa así. Yo no voy a hablarle a mi proveedor de los camiones porque no me salió las marcas que yo buscaba o no me salió lo que yo esperaba. Este negocio es un albur para mí, para ustedes y para todos los que se meten a este negocio. Uno compra ciegas. Yo compro a ciegas no mil, no dos mil, no tres mil, no cinco mil dólares. Yo compro camiones de treinta mil, cuarenta mil dólares y yo no sé qué me vaya a salir. Nosotros tenemos una manera de procesar nuestras cajas muy distinta a muchas compañías. Nosotros, a como vamos abriendo los lotes del camión, nosotros vamos armando los pedidos. Si se fijan, nosotros tenemos los lotes diseñados mixtos. Casi siempre nosotros es mixto. Y cuando nos piden a veces ropa de puro niño, a veces no me gusta. Sin embargo, lo hago porque luego hay gente que dice es que quiero yo puro niño. Y entonces digo, bueno, está bien, vamos a suplir su pedido. Y está bien. Nos toma un poco más de tiempo porque a nosotros no nos vienen lotes específicamente de niños. Nos vienen lotes mixtos. Todo es mixto. A nosotros nos llega y nos mandan nuestros camiones mixtos. Y es por eso que a mí me gusta vender mucho lo mixto. Porque así tú no te haces una expectativa que me va a salir puro de niño y pura marca y puro de esta medida. Y he tenido a veces quejas que quieren regresar sus cosas que porque no había salido nada de su medida. Y le digo, señora, es que aquí no es una boutique. Si ustedes van a seguir en el negocio de los saldos, de las liquidaciones, de los regresos, es importante que entiendan el negocio para que puedan ustedes generar, para que ustedes realmente puedan crecer su negocio. Ahora, es muy difícil que yo o que cualquier otra empresa te pueda dar un costo tan pero tan bajo cuando estás comprando 100 piezas. Si tú quieres realmente reducir el costo por prenda, yo te recomiendo, compres lotes más grandes. En este caso, compra 500 piezas, compra 1,000 piezas. ¿Por qué? Porque te van a salir las mismas calidades de prendas. Te va a salir lo mismo, te va a salir lo mismo que te salió en la de 100 piezas, te va a salir lo mismo porque nuestros lotes son, como les digo, mixtos. No seleccionamos las prendas. Te va a salir mixto, pero sin embargo vas a agarrarla más económica a la prenda. Entonces, eso es una pequeña recomendación y consejo que yo te doy. Si tú realmente lo que quieres hacer es reducir el costo de la prenda, compra más cantidad. Como les digo, la misma mercancía que te va a llegar en la de 100 piezas va a ser la misma calidad que te va a llegar en la de 500 piezas o en la de 1,000 piezas. La única diferencia es de que el precio reduce. Lo único que estamos haciendo aquí es dándole la oportunidad, aunque le va a salir un poquito más costosa la prenda, en los lotes de 100 piezas, le estamos dando la oportunidad a que compren poquito. Ahora, yo te voy a ser bien honesta. Cuando compras 50 o 100 o 200 prendas de ropa, no esperes que te vas a hacer millonario. Si vas a recuperar tu inversión y probablemente le puedas sacar 2 o 3 dólares de ganancia por prenda. Algunas prendas a lo mejor las vas a vender a 5. ¿Por qué? Porque a lo mejor es un chorcito sencillo y a lo mejor dices, a esta prenda no le voy a sacar ganancia. Pero recuperas al menos una parte del producto. Eso me pasa muchísimo a mí con los camiones. Hay unas cosas que me vienen quebradas, que me vienen dañadas, que me vienen usadas, que me vienen feas y yo nada más vendo para recuperar algo. Pero luego hay otras prendas donde vas a poder vender en 8, en 9, en 10 y a lo mejor te vienen algunas que te puedes vender en 15 que vas a poder recuperar lo de las otras a las que no les ganaste. Compraste la prenda en 6.75 y que tú al final de cuentas puedas hacerle, a lo mejor a todo el hotel le puedas hacer 850 dólares. Son 250, 300 dólares de ganancia que son muy, muy buenos. Ahora, a lo mejor a algunas personas le saben más al negocio, le van a sacar un poco más. Estoy hablando de alguien que realmente a lo mejor no sabe del negocio, que va iniciando, que está incierto si sí se va a quedar en el negocio o no. Pero la gente que realmente tiene mucho tiempo en el negocio no se cierra el mundo con una queja que dice no era lo que yo esperaba. No me venían marcas que yo esperaba porque aquí no es boutique. En esta empresa no es boutique. Ni en ninguna empresa que vendan saldos es boutique. Viene lo que nos llega también a nosotros. Como les digo, quisiera en verdad que me llegara pura marca para poderles yo suplir pura marca, pero no es así. Entonces aquí estamos para ayudarlos, apoyarlos, pero también, por favor, si no te gusta el negocio este, no se trata de querer quemar a la gente porque aquí nadie está quemando a nadie, aquí nadie está estafando a nadie. Simplemente hiciste una inversión, tal vez no quedaste contenta con la mercancía, no te gustó, qué sé yo. Yo te recomiendo que la vendas, recuperes tu inversión, hagas algo de ganancia, te foguees en el tema de lo que es la distribución, la venta. Una de dos. Yo te diría que a mí yo lo que... Mi interés principal es tener una relación de negocio a largo plazo. O sea, yo aquí no les estamos supliendo cajas para que ordenes una vez y nunca más nos vuelvas a ordenar. Al contrario, queremos que permanezcas en el negocio, que estés contenta, que te guste, pero si te metes al negocio este con un afán y una visión que te va a llegar puro de marca, pura marca, o sea, que a veces no vienen, ni a nosotros nos llegan. Pudiera, y claramente lo dice en uno de los mensajes que te dijo uno de los representantes, pudieran venir Calvin Klein y Disney, porque sí vienen, no muchas, pero unas que otras, entonces pudiera venirte, pero no confundamos la realidad con la ficción. Yo entiendo, yo también quiero recibir puro de marca, pero no es así. Para nosotros poder manejar costos de $2.75, de $4.75, de $6.75, es porque nos llega de todo, nos llegan los regresos, las liquidaciones, los saldos de las tiendas. Y por ende, va a llegar mucha mercancía de marca y mucha mercancía muy buena, pero también va a llegar mucha mercancía sencilla, mercancía que a lo mejor era lo que se quedó, lo que no se vendió, lo que... Y esto es una realidad en este negocio. Espero que me entiendan con este audio, porque ustedes también tienen este negocio, si están invirtiendo en esto, es porque ustedes también hacen este negocio y ustedes mejor que nadie. Yo estoy dando por hecho que es gente que es nueva en este negocio y que realmente no conoce la realidad de este negocio, pero si tú ya eres experto en este negocio, ya has invertido muchas veces, ya sabes lo que es esto, podrán entender lo que les estoy diciendo. O sea, que aquí se les da lo que nos llega a nosotros. Sí puedes obtener mejores precios por la misma mercancía, pero va a tomar de más inversión para que compres cantidades más grandes y con gusto te manejamos mejores costos. Para que esa misma prenda reduzca su costo, pero tienes que comprar 500, mil piezas y a lo mejor para que te quedes en el negocio a largo plazo. Cualquier otra duda, voy ahorita a leer más mensajes. Ya este audio se hizo larguísimo, pero prefiero explicarlo a detalle de esta manera para que no haya confusiones. Ya estoy cansada de la realidad de que la gente diga que los estafo, que soy un fraude. O sea, digo yo, ¿en qué momento me convertí de ser una persona que yo motivo a la gente? Que yo hago los videos para motivación, para inspirarlos, para animarlos a que inicien sus negocios. ¿En qué momento me perdí por yo estar supliendo un producto? Yo no soy el producto, chicos. Yo no soy la que voy y fabrica el producto, la que voy y fabrica la caja. A mí me llegan camiones y tengo un equipo de cuatro o cinco personas, cinco mujeres que arman las cajas. Yo no estoy armándoles sus cajas para fregármelos, para verles la cara. A mí se me vende un contenedor de 30 mil dólares y vienen a lo mejor, no sé, qué sé yo, no quiero hablar de números porque todos los camiones son distintos, pero a lo mejor me vienen 9 mil, 10 mil piezas. Entonces yo también tengo que, obviamente, recuperar inversión. Hay pérdidas, muchas pérdidas, porque ustedes no ven las piezas rotas, las piezas manchadas, las piezas que llegaron con gancho que en la tienda quisieron robar y que trataron de quitarle los ganchos y llegaron manchadas por los ganchos de seguridad. Todas esas prendas, nosotros nos quedamos con ellas en forma de, no de pérdida, pero de, en forma de que, pues, es parte del negocio y yo no quiero mandarle esas prendas a ustedes que sí me llegan a mí. Entonces yo también quiero que ustedes vean la foto en grande. No se lleven, no se dejen llevar por el enojo, la molestia de que no te gustó tu mercancía. No te dejes llevar solamente por eso. Ve la foto completa. Yo soy una persona a la que Walmart, Target, JCPenney les manda sus cargamentos de cosas. Yo solamente soy un filtro para ustedes. Yo no soy ni una estafadora, yo no soy ninguna ratera, yo no soy ninguna mentirosa, simplemente soy una persona igual que ustedes que está tratando de llevar un negocio para ayudar a terceros, para correr un negocio en Estados Unidos donde las rentas se tienen que pagar, se tienen que pagar empleados para poder suplir tantas, tantas y tantas órdenes. Entiendo el hecho de que es muy difícil complacer a tantas personas, pero sí puedo compartirles por lo que uno pasa para que ustedes también tengan un poquito de apertura de cómo reciben la caja. ¿Por qué? Porque a lo mejor ustedes dicen Bárbara me quiso ver la cara y me estafó y me engañó y me dijeron que iba a recibir ropa de marca y no recibí ropa de marca, solamente a lo mejor una o dos, tres piezas. Claramente dicen el mensaje de las personas que atienden que pudieran venirte marcas de tal y tal y tal. Siempre hemos sido lo más transparentes posible dentro de que también dependemos nosotros de la mercancía porque no sabemos cómo nos van a mandar a nosotros la mercancía. a veces viene mercancía muy buena, a veces viene mercancía más o menos y viene mercancía mala. ¿Qué hace uno? Te tiras a pelearme y yo decir son unos estafadores, JCPenny me mandaron pura ropa inservible. Claro que no. ¿Sabes qué haces? Buscas el cliente para ese producto y sigues adelante y el siguiente cargamento puede que venga mejor o puede también que venga peor. Nosotros estamos aquí abiertos para solucionarte cualquier problema. Ahora no vengas y digas quiero regresarte tu caja porque no me gustó la mercancía que me dijeron que me iba a llegar y tú te cargo de los envíos, tú no funciona así, yo no tengo paquetería, yo no hago envíos, yo no pago los envíos, ustedes pagan su envío del producto que les estoy ofreciendo. Ahora el equipo lo empaca y no hay preferencias aquí. Yo no estoy escogiendo la ropa a Lupita Pérez vamos a enviarle esto y esto y esto que está muy bueno pero a José Luis Sandoval vamos a enviarle pura basura porque no se lo merece. No funciona así amigos, por favor, hay que ser coherentes con los comentarios, a como llegan los camiones les toca a ustedes la mercancía y ustedes creo yo que con tanto tiempo mirando los videos deberían de entender el concepto de este negocio y si tú quedas desagusto ahorita aquí con nuestro negocio, créemelo, no te vayas a otra empresa donde vendan palets de saldos de liquidaciones porque vas a quedar desagusto de igual manera porque no es el producto más bien tú no estás listo para entrar al negocio de los saldos y te va a quedar mal cualquier otra empresa vas a decir que son una estafa y que no son buenos y que no les compren porque me estafaron y me engañaron. no es la empresa no es la ropa es que no conoces el concepto de este negocio que tengan excelente día Dios me los bendiga y si tienen alguna queja aquí en los comentarios nadie te va a poder resolver tienes que llamar directamente a la bodega a hacer el procedimiento como es ellos te van a explicar los representantes qué es lo que se tiene que hacer para poder regresar tu mercancía nosotros no nos responsabilizamos por envíos porque nosotros no tenemos paquetería de envíos y el momento que llegue la caja a la bodega nosotros la checamos nos percatamos que si venga la mercancía que nosotros te enviamos que no haga falta ninguna pieza para poder proceder con tu devolución espero que lo entiendan que aquí esto es una empresa no es un juego y así como va así como te estamos respondiendo para regresarte tu dinero tú hay ciertos pasos que tienes que tomar si es que quieres hacer la devolución si fuera yo en tu lugar me saldría más barato y más fácil el mover mis manitas el mover mi conocimiento en ventas y en distribución para poder empezar a vender esa mercancía y a lo mejor ya la siguiente vez dices sabes que no vuelvo a comprar ese lot la siguiente vez a lo mejor tampoco no estoy hablando de que me vuelvas a comprar a mí a lo mejor dices tampoco le vuelvo a comprar a Bárbara pero de perdida ya vas con una visión más amplia y decir la siguiente vez voy a comprar más cantidad para que si no me llega lo que realmente estoy esperando de perdida sea en un costo muy bajo porque compré cantidades muy grandes ok espero que les haya servido de algo este audio tan larguísimo y Dios me los bendiga en abundancia créanme lo que lo que yo busco para ustedes es éxito éxito para qué porque el éxito de ustedes va a apoyar el éxito mío también yo no quiero quejas yo no quiero malos entendidos yo no quiero desconformidades parte de ustedes yo quiero que ustedes vuelvan a comprar aquí nadie está para verle la cara a nadie al contrario estamos aquí para apoyarnos para crecer un negocio juntos y créemelo que si yo mi intención es verle la cara a ustedes mi negocio no va a prosperar entonces quiero ustedes que tengan la certeza que nadie les está viendo la cara que aquí la mercancía igual como te llegó a ti igual me llegó a mí e igual se tiene que distribuir entonces yo lo que te recomiendo es de que te quites el fraude de tu boca porque hay gente que para todo lo ve un fraude quítate el fraude de tu boca quítate la la mentalidad de víctima que todos te quieren afectar que todos te quieren dañar que todos te quieren ver la cara que todos te quieren defraudar quítate la mentalidad de víctima agarra lo que te llegó y te recomiendo que te vayas y lo vendas si a este lote no le puedes ganar miles de dólares con que le ganes 100, 200, 300 dólares arriba es ganancia no cierres tu mente ábrela para que puedas llegar al siguiente nivel Dios me los bendiga en abundancia